Muy buenas, ya era hora de continuar con la saga Broken Sword. Mientras investigaba una despiadada banda de traficantes, la periodista Nico Collar halla un antiguo artefacto que la conducirá a ella y a su compañero George Stobart a enfrentarse a fuerzas poderosas y adversarios que no se detendrán ante nada para llevar a cabo sus ambiciosos planes. Empiezo Broken Sword 2, las fuerzas del mal. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! Este debe ser el sitio, la casa del profesor Huvier. Parece muy misteriosa. Había estado fuera de París y no había visto a Nico hace casi seis meses. Quería celebrar nuestro encuentro, pero ella tenía otros planes. Una cita con un arqueólogo. Algo que ver con una piedra maya que se encontró cuando investigaba una historia. El tipo que abrió la puerta no me parecía que tuviera mucha pinta de arqueólogo. Tenía un mal presentimiento sobre todo esto. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de empezar Y ya George está metido en un jaleo Siempre le pasa lo mismo A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, todavía no puedo hacer nada Ahora No puedo pisar la araña Sería demasiado fácil, ¿no? Miré los libros con la vaga esperanza De encontrar una copia de ¿Qué hacer con una araña venenosa Mientras estás atado a una silla? No hubo suerte Pero me di cuenta de que una esquina de la estantería Estaba sujeta por un bloque de madera suelto Vale, ya vemos lo que hay que hacer, ¿no? Bloque de madera Adiós araña A lo mejor había sido un poco bruto Pero era una cuestión de supervivencia Claro que todavía estaba atado a una silla Dentro de una casa en llamas Y sin modo de escapar Soporte de metal Para cortar las cuerdas Con un gran salto Nuestro héroe estaba libre Ahora tenía que hacer algo con ese fuego Vale, ¿qué tenemos? Tenemos el soporte de metal El soporte que sobresalía Ya había hecho su trabajo No podía hacer nada más con él Vale, que no sirve para nada La cuerda La cuerda estaba deshilachada Y no me servía para nada Tampoco Araña No iba a tocar ese líquido de araña Tampoco El escritorio Fotografía Una buena pareja Y ya está El escritorio Encontré una botella de tequila Por lo general no bebía licores fuertes Pero hoy no era para nada un día normal Asqueroso No era solo que el tequila quemara como demonios Sino que estuve a punto de tragarme el gusano Vale El tequila no sirve para nada El cajón En el cajón había una vasija pequeña decorada Aquí tenemos el inventario La vasija tenía una llave Una llave dentro Decía la llave de una casa Vale La llave de esta casa supongo A ver, ¿qué más tenemos? El bolso de Nico Era un bolso de lona pequeño Muy mono y estiloso Que tenía un pintalabios Y una nota escrita a mano Y un par de medias de nylon Con un corazón enorme bordado en la parte de delante Pensé que los gustos de Nico Habían cambiado muchísimo Mientras yo había estado fuera Bueno, a lo mejor eran útiles Vale, nos hemos quedado con el pintalabio El pintalabio El pintalabio es de Nico No era mi color y me recordaba a un payaso La nota Supongo que no era asunto ni o leer la nota Pero pensé que a lo mejor me daba una pista Sobre lo que estaba metida Nico Era André Lobinó El estudiante de historia que Nico había conocido en la facultad La carta era una sarta de pamplinas sentimentales Y descubría que la lencería exótica Como él la llamaba Era un regalo de él Tenía su número de teléfono Lobinó se veía a sí mismo como un rival Por el amor de Nico Pero yo no me podía creer Que ese desgraciado tuviera ninguna oportunidad Eh, estos no son medias Era el par de medias No, no son medias Un corazón grande de raso negro Son bragas, eh Estos no son medias Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Las ventanas No iba a poder pasar entre esas rejas tan fuertes Vale El dardo El dardo era más afilado que el pico de un mosquito Pero de todas maneras no me resistía a cogerlo Las ventanas eran igual que esa otra No iba a poder pasar entre esas rejas tan fuertes Lo mismo Sifón El sifón no tenía presión Supongo que se le había acabado el gas Vale, hay que encontrar algo Para que funcione el sifón La cómoda La cómoda estaba cerrada La llave no creo, decía que era la llave de una puerta La llave era demasiado grande para caber en esa cerradura tan pequeña De una puerta de una casa, así que Y con el dardo Sí Voy a usar el dardo para abrir Ahí está Cuando solté la cerradura algo explotó y abrió las puertas El cilindro, un cilindro de gas Ese cilindro estaba caliente No lo podía coger con las manos desnudas Vale Las medias, como es la llama Que había encontrado en el bolso de Nico Eran justo lo que necesitaba para envolver el cilindro Vale, la caja, ¿dónde estaba? La caja después de que la araña hubiera estado dentro Vale La caja no la quiere Entonces, utilizamos el cilindro de gas Era un cilindro pequeño de metal con una válvula en un extremo Con el sifón Lo llega de gas y ahora sí funciona El cilindro silbó ligeramente cuando se abrió la válvula Ahora tenía un extintor cargado y listo para usar Con el fuego Con un chorro del sifón bien apuntado Nuestro intebrantable héroe salvó el día Ahora era hora de empezar a buscar a Nico No me iba a quemar con el pomo al rojo vivo Y no era el momento de sutilezas Corte de periódico Había encontrado un trozo de periódico Doblado por la mitad Se refería a un eclipse de sol que iba a haber Por desgracia no sería visible desde Europa El mejor sitio para ver el eclipse era México Era el recorte de periódico sobre el eclipse inminente Dentro del recorte había envuelto otro trocito de papel Era el estado de cuentas del cajero automático del banco de la cuenta de Hubier Las tres últimas extracciones eran por cantidades grandes Y todas ellas se habían hecho en Marsella Era el estado de cuentas de Hubier Vale, no lo puedo usar para nada Esta puerta Estaba cerrada Vale, si uso la llave A ver Sí La llave de aquí La llave de la casa no entraba en esta cerradura Ah, pues no No es de aquí Volver a usar el truco del dardo servirá La punta pequeña solo servía para abrir cerraduras pequeñas Vale ¿Qué más? Nada más que no se me ocurre nada Por muy mal No me cayera Lobino podía ser mi única esperanza de encontrar Claro, decía Decía que tenía el número de teléfono de Lobino Así que le va a llamar Hola, Andrés ¿Quién eres? Soy George Stobard El novio de Nico ¿Querrás decir El exnovio de Nico? Mira, no te he llamado para buscar pelea Necesito hablar contigo sobre Nico No puedes aceptar Que ya no le interesas André, escucha Tenemos que hablar La vida de Nico depende de ello Vale ¿Te acuerdas del café de Monfazón? Claro que sí André Más vale que aparezcas, desgraciado Tenía una necesidad irracional de limpiarme la oreja Vale, una de dos O se puede abrir esta puerta de alguna manera que yo no he encontrado O solo es para perder el tiempo y no hace falta abrirla La puerta estaba cerrada No me apetecía ponerme a pegar patadas para tirar la puerta abajo Abrí la puerta No me apetecía volver a ver al ovino Pero era mi único enlace con Nico Este es el café El primer juego Hoy al café no había señales del ovino Decidí pedir un café y esperarle ¿De dónde explotó la bomba en el primer juego? Bueno, ¿de dónde empieza el primer juego realmente? Empieza aquí Todo el jaleo empieza aquí Bueno, ¿qué tenemos aquí que no lo he leído todavía? Seis meses después estoy de nuevo en París Nico quiere que la acompañe a una reunión con un arqueólogo Un tal profesor Hubier No sé muy bien de qué se trata Creo que es algo relacionado con los grabados de una piedra maya La verdad es que el motivo me da igual Me alegro de volver a ver a Nico No ha sido el tipo de reunión que me imaginaba La casa de Hubier era escalofriante Nos ha recibido un tipo centroamericano con aspecto siniestro Después de llevarnos a una sala de pintura Me ha golpeado por detrás Cuando he recobrado el conocimiento Estaba atado a una silla Expuesto a una araña venenosa La habitación estaba ardiendo y Nico había desaparecido Gracias a unos movimientos al estilo Stobart He aplastado a la araña y he escapado No me ha gustado hurgar en el bolso de Nico Pero tenía que averiguar por qué nos habían atacado Y dónde la habían llevado La situación no ha mejorado cuando he encontrado un regalo del maldito André Lubino Un par de medias No, no eran medias Eso no son medias Ese tipo no me cae nada bien Pero es la única pista que tengo Quizá haya cambiado No creo Tengo que encontrar a Nico antes de que le pase algo Ya está aquí Vale Hombre Camarero ¿Puedo entrar al café? En esta etapa de alcantarillas Vamos a mirar a ver si se levantará Me parecía bajar a las alcantarillas Otra vez En el primer juego bajamos a las alcantarillas No tenía ningún sitio donde ir Aparte de la casa de Hubert Además no quería dejar de ver al ovino Así que decidí quedarme aquí mismo y esperar Hacía demasiado calor para sentarme dentro del café En un día de verano tan bonito Además a lo mejor me perdía al ovino A ver Perdone, pero no le conozco ¿Eh? Usted estaba aquí el día que encontré las catacumbas ¿Yo? Ah, sí Ya me acuerdo de usted Sí ¿Todavía sigue en la policía? No, ya no Ahora soy un hombre ocioso ¿Y qué le trae de vuelta a París? Estoy esperando a un conocido Bohón ¿Y se ha encontrado con otro? ¿Quiere compartir una botella de vino conmigo? Verá, me encantaría Pero tengo que tener la mente clara Así que mi compañía no es suficientemente buena para usted Vale, le puedo preguntar ¿Quién es este? Dígame qué piensa de esta nota Con mis años de experiencia He adquirido un buen conocimiento de la escritura Yo diría que esa nota la escribió un tipo obsesivo compulsivo Con un complejo de edipo Oiga, lo ha adivinado todo Menos la cola de caballo Aquí me hubiera gustado que al pasar por encima Se remarcase el objeto Pero bueno ¿Qué piensa de este recorte de periódico? ¿Comida en mal estado en el orfanato? No, el artículo de arriba Ah Eclipse total de sol Bueno, en comparación no es muy bueno No sé nada de eclipses ¿Qué piensa de este dardo? Ah, me acuerdo de un caso en el que mataron a la víctima con algo igual El veneno actuó en segundos Causando que se le hinchara el cuerpo como una balsa salvavidas inflable ¿Por qué dejó la policía? Me obligaron a retirarme El apretón de manos dorado Solo que en mi caso fue más de cobre que de oro ¿Y eso? Fui la cabeza de Turco Para cubrir las ineficacias del departamento ¿Ha oído hablar del profesor Hubier? No, monsieur No me suena el nombre Por lo visto es un experto en historia maya Me pilla un poco fuera de mi campo, monsieur Si hubiera sido un asesino en serie o un sodomita A lo mejor hubiera podido ayudar Nada más que preguntarle Yo supongo que habrá que pedirle al camarero algo ¡Eh, garzón! Me ignoró Estoy seguro de que lo hizo a propósito Ah, pues sí Petaca Le va a robar la petaca Le va a robar la petaca del hombre mientras estuviera mirando Vale, ¿por qué quiere robarle la petaca? El hombre seguía mirando Ahora, ahora, ahora El hombre seguía mirando No Voy a esperar a que se beba el vino El hombre seguía mirando Ah, pues no El hombre seguía mirando Hay que hacerle algo ¿Me puedo levantar? No No me apetecía Ojalá la alcantarilla No Aquí tan poco Vino, a ver ¿Qué es eso que bebe? Vino Y ya está Y el camarero también me ignora Oiga, camarero ¿Eh? Quiero una taza de café Si no le importa Cuando haya terminado de servir a este caballero Vale ¿Qué puedo hacer? No hubiera querido eso Ah, mira, sí me trajo el café ¿Qué es lo que se está echando ese tipo todo el rato de la petaca? Absenta ¿Absenta? Pensé que era muy peligrosa Y que en Francia era ilegal Y lo es A mí no me mire Yo no se la he vendido ¿Conoce a un hombre que se llama André Lobinó? Sí, le conozco ¿Qué pasa con él? He quedado con él aquí ¿Se ha marchado ya? No Hoy no le he visto Ah, tengo hablado ¿De profesor Hubier? Sí Se casó con esa actriz La perrita salchicha Solían venir aquí El profesor chiflado Y la estrella de cine Si la mujer de Hubier era una estrella de cine ¿Cómo es que nunca he oído hablar de ella? Era famosa en Francia El mundo no termina en Hollywood Su nombre de artista Era Carol Claymatch Murió en circunstancias sospechosas ¿Cómo murió la mujer de Hubier? He oído que él la disparó ¿Y se libró? Tenía un buen abogado Y una coartada de hierro ¿Por qué una figura pública eminente como Hubier arriesgaría todo por un asesinato? No sería el primero, ¿no? Además, la gente como él siempre se libra de todo Mire esto, es un dardo envenenado Ya, ya, claro Es de verdad Dejó a mi novia Carol en segundos Qué romántico Parece que tiene una relación muy íntima ¿Conoce al hombre de allí? Creo que sí Es un cliente irregular Eso es todo Gracias Vale Eh... Ah, mira Bueno, bueno Esta sí que es una sorpresa, Georgie Normalmente no te llamaría Pero... Nico tiene un problema, André Un problema muy grave Tienes que ayudarme a encontrarla ¿Qué? ¿En qué lío le has metido ahora? Fuiste tú quien le recomendó al profesor Hubier como experto en arte maya Y ahora su mayordomo la ha secuestrado y me ha intentado matar Cada vez que está contigo hay problemas Dejarla es lo mejor que podías haber hecho Mi padre se estaba muriendo, maldita sea No tenía elección Bueno Se recuperó pronto En cuanto volvió a sus antiguos amigos Mira, André, déjalo Ahora mismo Nico está en peligro y tenemos que trabajar juntos Bueno ¿Y qué puedo hacer yo? Nico necesitaba hablar con Hubier sobre una piedra Ah ¿Te refieres a esta piedra? Ya lleva encima Así que por eso es todo el problema Exactamente Nico me pidió que la guardara con mi vida Seguro que debe valer más que eso Ah ¡Qué gracioso! Lo que es gracioso es que tu vida esté en juego ¿De qué estás hablando? La piedra es un artefacto maya, bobo Y el tipo que secuestró a Nico era de Centroamérica Era la piedra lo que estaban buscando ¡Dios mío! ¿Quieres decir que yo también puedo estar en peligro? Vale, a ver Voy a dejar para el final la piedra Voy a empezar por la cosa más tonta André, mira esto Es un estado de cuentas de un banco Sí, de la cuenta del profesor Hubier Cinco extracciones importantes de efectivo en los últimos tres días Todas de un cajero automático en Marsella Sospechoso, ¿verdad? Creo que estás más loco que antes ¿Qué me puedes decir de esta vasija? Yo diría que es Sud o Centroamericana Tengo un amigo que te podría decir algo más ¿Dónde puedo encontrar a ese tipo? Es dueño de una galería en la orilla izquierda La Galería Glees Vale, ya tenemos un sitio ¿Sabes si Hubier tiene un empleado de Centroamérica? A lo mejor No lo sé ¿Nunca has estado en su casa? Pensaba que erais amigos Colegas académicos, Georgie Que no es lo mismo ¿Qué supones que significan esos grabados de la piedra? No lo sé No se la he enseñado a nadie ¿Por qué no me la das a mí? No quiero tener tu muerte sobre mi conciencia, Georgie ¿Por qué no le llevó Nico la piedra a Hubier? No lo sé A lo mejor ella sospechaba Que pasaría algo como esto André, si le ha pasado algo a Nico Te voy a romper todos los huesos del cuerpo Oh, qué típico de ti ¿Te crees que no me importa lo que le pase a Nico? Pensé que las babosas no tienen huesos que romper Pero me guardé el pensamiento para mí mismo Cuéntame algo sobre tu amigo Hubier Es más, un conocido profesional que un amigo Ya veo, así que la verdad es que no le conoces de nada No, la verdad es que no ¿Dónde consiguió Nico la piedra? No estoy seguro de que deba decírtelo Ah, claro que debes decírmelo Era algo que ver con contrabando Hasta luego Adiós, Georgie Vale A ver Ya he tenido suficiente con tus juegos, Colar Dime qué has hecho con mi piedra Karsak Pensaba que tú solo te dedicabas al contrabando de cocaína ¿Por qué estás tan interesado en esa piedra? Ya vale O me dices lo que quiero saber O Pablo te va a hacer hablar Vale Bueno, me imaginé que alguien de la universidad me podría ayudar Así que hablé con una de mis amigas Y me contó que su novio era profesor Yo... yo mandé la piedra al departamento de etnología Ya sabes, me imaginé que era sudamericana Así que... No te estás creyendo ni una palabra ¿Verdad? Ya basta No tengo tiempo de escuchar tus balbuceos sin sentido Vamos a dejar que te lo pienses Vendré por la mañana cuando estés lista para hablar Me ha dado una pista De alguien que estaba en el otro lado del río, decía Claro, pero no tengo la piedra Ahora tenía otra pista Podía visitar la Galería Gliss o volver a casa de Hubier La Galería primero ¿Por qué sale como si estuviera cerrada? La Galería Gliss tenía estilo y clase Pero muy pocos clientes Lubino ha sido un cretino Pero estaba en poder de la piedra Que tenía grabado un coyote Nico se hizo con la piedra coyote Cuando investigaba una red de tráfico de droga Y se la dio a él para que la guardase Seguramente sospechaba que pasaba algo Por eso me pidió que fuese con ella a casa de Hubier Lubino la puso tras la pista de alguien de la universidad Quizá ahí entró en escena Hubier ¿Pero por qué quiere la piedra a los centroamericanos? Lubino me ha hablado de una persona en la Galería Gliss Que quizá pueda decirme algo más sobre la vasija de Hubier Seguiré esa pista Y aquí estamos, en la Galería Hola chicas ¿Cuál es el chiste? Vale, estupendo Vale, estas no me van a ayudar para nada Este es el que tengo que hablar ¿Y este quién es su nombre? Por cierto, tiene La parte superior la tiene cortada Esferas en un erial estéril Muy profundo Otro cuadro Rectángulos en un paisaje desolado Muy cubista Podía ver un estilo determinado Que estaba surgiendo en la obra de este artista El descampado Llegué a la conclusión de que era demasiado minimalista Para tanto dinero ¿Es usted el señor Gliss, el dueño? Por Dios, no Entonces me imagino que debe ser ese de ahí, ¿no? Tus poderes de razonamiento deductivo me asombran Señor, ¿me daría su opinión sobre esta vasija? Sí, muy rapuch ¿Gapuch? Espantosa La ha roto ¿Qué narices se cree que está haciendo? Me ha roto la vasija Por supuesto No solo no tenía valor Sino que era fea y ofensiva A lo mejor para usted Cree Te he hecho un favor ¿Qué es lo que está bebiendo? No estoy seguro Pero tengo la sospecha de que puede ser orina Gliss no puede esperar una crítica favorable de su galería cuando sirve esta porquería Esa vasija que ha roto era la del profesor Hubier ¿De verdad? Pensaba que ese hombre tenía mejor gusto No iba a malgastar mi aliento hablando a ese gordo pomposo A lo mejor podía sacar provecho de la situación y al mismo tiempo vengarme Estaba rota en demasiados trozos como para recuperarla Ya había tenido suficiente de hablar con esa babosa Vale Tiene algo que ver ahora la petaca Vea de como está bebiendo Y levanta el brazo así como si estuviera ahí Justo en ese punto Él no está mirando la copa A lo mejor ahí le puedo echar la absenta Y algo pasa Imagina para tarjetas de crédito Vale, vamos a hablar con Gliss Me gustaría hacerle unas preguntas Si no le importa Por supuesto señor, con mucho gusto ¿Es inglés? Hoy en día uno prefiere considerarse europeo Claro, lo que usted diga ¿Y qué puedo hacer por usted señor? Encontré esta noticia sobre el eclipse total de sol ¿De verdad? Bueno, bueno Qué interesante Ahí hay un caballero que parece estar disfrutando de su vino No sé por qué Era muy barato ¿Vienen muchos indios centroamericanos por aquí? No señor Esto es París América Central queda unos cuantos miles de kilómetros al sudoeste de aquí Derecho hasta que cruce el océano Atlántico Y luego gire a la izquierda No tiene pérdida Bueno, es que como vi algunos indios centroamericanos esta misma mañana Turistas señor París está lleno de turistas en esta época del año ¿Ha oído hablar del profesor Hubier? Claro Su nombre es sinónimo de arte maya Varios de estos artefactos los ha proporcionado Hubier mismo Supongo que tendrá licencia de importación para estas antigüedades Por supuesto Pero eso no es mi problema señor El profesor se encarga de todo el transporte por mar Nosotros solamente recogemos la mercancía de los muelles ¿Me podría decir qué muelles utiliza el profesor Hubier para importar los artefactos? Dios mío No No me es posible revelar mis secretos comerciales ¿Usted cree la historia de que Hubier mató a su mujer? Si fuera verdad ¿Quién le puede culpar? Era una vagabunda oportunista Bueno, eso es lo que he oído ¿Ha visto alguna de las películas de la mujer de Hubier? Solo una créame Salí horrorizado Escandalizado y asqueado Bueno, entonces mereció la pena pagar la entrada La última vez que fui al cine ni siquiera salí excitado Lo que le quería preguntar realmente era sobre una piedra negra ¿Una piedra negra? Sí, es un artefacto maya Más o menos del tamaño de mi mano No señor Uno no tiene mucha demanda de piedras negras Si lo que le interesa son los artefactos mayas Tengo unas vasijas exquisitas Yo también tenía una hasta que ese patán me la rompió Y hasta aquí Supongo que no me dejará la máquina de tarjetas de crédito La máquina de tarjetas de crédito no me servía para nada No sirve Y no me dejará entrar Oh sí, sí, me va a dejar entrar Y aquí es donde me va a decir Qué muelle utilizan, ¿no? Ah, no, verás Ya decía yo No, señor Ya me extrañó a mí que me dejara entrar ahí No, no me deja Otra vez me va a decir que me vaya Perdone No hay nada que ver ahí detrás Vale, yo creo Está muy desordenado, señor Yo creo que ahora tengo que ir a buscar la petaca Ponerle el absenta al vaso ¿Ves que se puede seleccionar el vaso? Ponerle el absenta al vaso Este hombre seguramente Se caerá encima de una de las vitrinas Este irá corriendo Y ya podrá entrar por aquí Vamos al café Ahora tengo que averiguar Cómo quitarle la petaca a este hombre Y le clavo la cerbatana No No hubiera querido eso No A mí no puedo seguir hablando Estoy intentando encontrar a mi novia La han secuestrado ¿Secuestrado? Sí, era nuestro primer día juntos Después de muchos meses Qué pena Dios mío, es deprimente Espera, espera, espera La petaca La petaca se la va a quitar ahora Ahí está No sé por qué ha hecho eso Y me dio en la nariz El fuerte olor de la absenta Una bebida alcohólica Muy fuerte e ilegal Era la petaca de absenta Que había tomado prestada Del gendarme Y bebiendo Eso es porque No para de beber Por eso hace ese gesto Porque ha vivido demasiado ¿Qué? Tenía tantas ganas de ver a mi chica Pero ella quería ir corriendo A ver a un profesor Ya veo Y cree que tiene un asunto Amogoso con este profesor Mire, olvídelo No importa ¿Ha oído hablar alguna vez De Karol Clay Max La actriz de cine? Eh, sí Pero no me gusta El tipo de películas Que hacía Son las gocerías Como esas Las que han causado El declive moral Del mundo occidental ¿Es verdad Que a Karol Clay Max La mató su marido? Es la primera noticia Que tengo Pensaba Que se había retirado ¿No echa de menos Ser un gendarme? Ah, claro Que lo echo de menos Cuando llevaba ese uniforme Infundía respeto Pero eso se acabó Podía visitar La Galería Glees O volver a Casa de Hubier A la Galería Vale, ahora A ver, voy a esperar A que levante El vaso Y A echarle la absenta Puse un poco de absenta En el vaso Y esperando Que no se diera cuenta Del cambio de color ¿Has puesto algo En mi bebida? Eh, sí ¿Qué le parece? Bueno Sin duda Mejora el vino de Glees La verdad es que Me podría llegar a gustar Vale Toma más Si me permite Ahí ya está Ahora es cuando Puedo irme aquí En la caja de embalaje No había nada más Que relleno de poliestireno Pero pegada En un lado Había los restos De una etiqueta Me llevo la etiqueta Eso es Debajo de un logotipo De un pájaro volando Estaban las palabras Cóndor Transglobal Marc faltaba el resto De la etiqueta Empezaba a tener sentido Hubier había organizado El rapto de Nico Hubier había sacado El dinero de Marsella Hubier estaba conectado Con Transglobal Que transportaba su mercancía Desde un almacén en Marsella Así es como La etiqueta rota De Transglobal Decía Marsella No Mar No era una buena pista Pero era todo lo que tenía Me dirigí inmediatamente Para coger el tren De la tarde Unas horas después Llega Marsella Estaba casi amaneciendo Cuando llegué a Marsella Seguía Cóndor Transglobal Hasta un muelle desolado La valla Seguro que no puede subir Hay un perro No le va a estar Le ha tirado algo de comer ¿A qué viene eso? No lo sé El perro se ha puesto como loco Sin ninguna razón aparente Está entrenado para eso La idea Es disuadir a cualquiera Que pretenda ser intruso Ah vale Ya lo entiendo Lo siento No pasa nada Pero acuérdate De que es un perro De ataque entrenado O un asesino Ahí tenemos un candado El perro La ventana Mira aquí está la comida del perro Hola Buenos días ¿Sabes qué hora es? No, no llevo reloj Como solía decir mi padre No me interesa el tiempo Bueno Pues llegas demasiado temprano Mira esta carta Es asquerosa ¿La has escrito tú? No, no Es una carta De un admirador De mi novia Si yo fuera tú Le partiría la cara No es mi estilo Pero gracias por el consejo ¿Has visto algo como esto Alguna vez? No colega ¿Qué es? Un dardo envenenado Se usa para cazar ¿Y qué cazas con eso? ¿Ratones? No, monos Y cosas así La punta está untada con veneno Oye ¿Y tú qué tienes en contra de los monos? Me encantan los monos Solo los estaba usando como ejemplo Bueno, pues no lo hagas ¿Qué estás cocinando? Judías ¿Sabes? Un hombre puede vivir comiendo Nada más que judías No este que ves aquí ¿No te cansas nunca de comer judías? Pues claro que sí ¿Por quién me tomas? ¿Y cuál es la alternativa? Guisantes Pero no puedo comerlos muy a menudo Me sientan fatal al estómago ¿Has considerado alguna vez cambiar la dieta? ¿Qué hay de malo en judías y cerveza? ¿Necesitas que yo te lo diga? Estás expulsando metano suficiente Como para ganar un dirigible ¿Has oído hablar alguna vez del profesor Hubier? ¿Yo? Ninguno de mis amigos son profesores ni nada así Tengo estas medias exóticas Quítalas de ahí, pervertido Estoy buscando una mujer joven ¿En los muelles? ¿En qué tipo de mujer estás pensando? No lo entiendes Estoy intentando encontrar a mi novia Bueno, pues yo no la he visto Y le deberías decir Que los muelles no son lugar para una joven Están sucios y son peligrosos Estoy seguro de que trajeron aquí a mi novia Cuando la secuestraron ¿Qué? ¿Que alguien ha secuestrado a tu novia? Sí, la dejaron inconsciente con un dardo envenenado indio ¿Como el que me has enseñado? Ese mismo Sabía que no me creía ¿Has oído hablar de Cóndor Transglobal? Claro Tienen un almacén aquí Bueno, ¿podría echar un vistazo? No, hasta después de las vacaciones Vuelve en un mes Tengo que hacer una entrega para Cóndor Transglobal ¿Dónde está tu equipo? Más o menos a un kilómetro por la carretera ¿Y has andado hasta aquí? ¿Yo? ¿Estás loco o qué? No, qué va, era fácil Solo he puesto un pie delante del otro ¿Me vas a dejar que haga mi entrega? No, sin hacer el papeleo Tú haces los papeles Haces tu entrega Y yo me llevo una buena parte No iba a ningún sitio con la historia de ser un camionero ¿Sabes en qué tipo de negocio se está metido Cóndor? A mí me pagan por vigilar la verja Sus negocios no son cosa mía ¿Ese perro es tuyo? No, qué va Viene con el trabajo Yo solo lo alimento de vez en cuando Muy de vez en cuando diría yo ¿Cómo se llama el perro? Veinte ¿Es raro para un perro? Es su número de registro Perro de seguridad número veinte ¿Tiene veinte la rabia? No, qué va Solo tiene mala leche Como ya te he dicho Es un perro de ataque entrenado Lo cogieron cuando era un cachorro Y le hicieron cosas en la cabeza Hasta que le convirtieron en lo que es ahora De todas maneras ¿Qué hora es? La aguja grande está en el cuatro ¿Por qué no estás en la cama? Puedo explicarlo todo No importa No me interesa ¿A qué hora abres las verjas? A las siete ¿Te importaría si me quedo por aquí hasta que abran los muelles? Haz lo que quieras Pero vas a tener que esperar bastante El domingo Y mañana empiezan las vacaciones nacionales Todo está cerrado durante un mes Vaya ¿Quién iba a decirlo? Ahora me tengo que ir Pero volveré Estoy impaciente Vale Él tiene ahí Las galletas del perro Así que habrá que hacer algo Para intentar que salga Nada, 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 nada Podemos bajar Y antes ha tirado una botella A ver si encuentro lo que tira Aquí está la botella Ah, puedo tirar al perro Por aquí No llego No podía llegar a la botella Si podía evitarlo No había nada que me hiciera meterme en ese agua Tiene las llaves aquí Hubo de carbón Tenemos las galletas Una taza La cacerola La estufa Un pincho La caja El pincho y la caja Creo que las puedo coger a través de la ventana Vale, a ver Yo creo que el perro acaba en el agua Ah, no importa No, no puedo Vale, pues no, no puedo Yo pensaba que Podía mirar por la ventana Y darle El pincho Pero no Un gancho, mira Aquí hay un gancho Con el gancho Quizá pueda coger la botella El palo tenía un gancho en un extremo Me imaginé que era un gancho para barcas Para enganchar barcas Y quizá Pueda recoger algo de aquí arriba Con el gancho Nada más que un gancho parece un bastón Sabía que el gancho para barcas me iba a servir para algo En cuanto a la botella Incluso si no me servía para nada Por lo menos había limpiado el muelle un poco Era un gancho para barcas con un mango de madera corto Era la botella de cerveza que esa babosa del guarda había tirado al mar Ahora estaba medio llena de agua asquerosa de puerto La etiqueta decía Oleada La cerveza que le despeja la cabeza No podía llegar a la puerta sin trepar a la habitación Vale Ya nada más que no puedo llegar a nada Las llaves no se las puedo quitar Mal, mal, mal No podía llegar a los dos No podía llegar tan lejos Tampoco A ver Lo voy a confundir Pensaba que a lo mejor Si le dejo ahí Cree que la botella Tiene cerveza Se la bebe Y como es agua asquerosa Pues va por ahí a vomitar Sale de aquí Lo que quiero es que salga de aquí Quiero que salga Vale, a ver si Si entrando por la ventana Si, la cerveza Has tirado tu botella de cerveza Yo no he sido, colega Si que has sido tu Te he visto tirarla Derecha al mar No sabes hacer otra cosa mejor Que tirar basura al océano No veo que ningún pez se caje Hasta luego Vale, pues nada Incluso le ha dicho Que era su botella Pues No es lo que yo pensaba Espérate Espérate, espérate A ver ¿Con el gancho Puedo abrir la trampilla? Sí Pero el perro no estaba encima Mis brazos no eran suficientemente largos Para llegar a la plataforma Necesito primero La galletita del perro Dejárselo encima de la plataforma Y tirar de ella cuando esté encima Y el dardo No, tenía que pensar en otra cosa Eso no funcionaría No es para nada eso No Abrigo Ah, abrigo Esto no lo había visto Puedo llegar al abrigo Eso no servía No No puedo llegar al abrigo Con el gancho No podía llegar al abrigo No podía llegar a ningún sitio Desde aquí Eso no servía Eso no servía Eh, no Vale, ¿cómo saco a este de aquí? Era un gancho para barcas Con un mango de madera corto Era la botella de cerveza Que ahora estaba medio llena Pero no Era la etiqueta Que me había encontrado En la galería Gliss Creo que no Creo que no 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 podía llegar al paquete No podía llegar a la taza No, no dice nada A la puerta Tampoco llega, ¿verdad? No podía llegar a la puerta Sin crepar a la habitación El gancho ni nada No No podía llegar al abrigo No sé qué hacer Perdone Perdón ¿Eh? ¿Quién está ahí? No sé si es que me falta algún objeto No sé si es que me falta algún objeto Oye, no sé si es que me falta algún objeto Oye, veinte Oye, veinte De robar agua Oye, veinte Oye, veinte Oye, veinte Pero lo primero... Ah, ¿se puede tapar? Ahí está ¿Puedo tapar la chimenea con algo? ¡Oh! ¡Está caliente! Las medias no hubieran sido lo suficientemente gruesas para protegerme de este calor Vale La botella estaba medio llena de agua A lo mejor enfriaba el cono lo suficiente para poder tocarlo Vale, bien Pues no era lo que yo pensaba Ahora pongo a mirar dentro de la tubería que formaba la chimenea La chimenea parecía muy expuesta sin su cono ¿Qué le puedo echar ahí dentro? La botella para atascarlo La botella había bloqueado la chimenea Y el cobertizo se estaba llenando de humo Vale, ahora sale Y ahora me puedo colar, ¿verdad? No me lo abrigo esto ni aunque fuera el último abrigo en la tierra ¿Puedo cerrar la puerta? No, la puerta no la puedo cerrar La caja solo contenía formularios en blanco Hubo de carbón Alguien me dijo una vez que un trozo de carbón da buena suerte Me llevo... ¿Quién era yo para discutir de supersticiones irracionales? Me llevo las galletas del perro El paquete estaba lleno de galletas de perro Esa taza era un peligro para la salud Decidí dejarla donde estaba No tengo la botella La cacerola Jodías guisadas en salsa de tomate Tengo las galletas del perro Pero yo quiero... Si intento salir, yo creo que esto no va a funcionar ¿Qué hago? Quiero lo que está aquí detrás En el pincho Estufa igual a calor Calor igual a quemadura Quemadura igual a dolor insoportable Mal, mal, mal No estaba convencido de que eso fuera lo correcto ¿Va a salir por aquí o me va a decir que no? ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Yo... Lárgate de aquí ahora mismo Vale, pero sujeta a ese perro Vale, está encima Está encima ahora Ah, entró Volvió a entrar Vale, al menos tengo las galletas del perro No sé para qué servirá el carbón Pero... Oye, 20 Oye, 20 Te voy a probar otra vez Estas galletas que le dé parece que no me va a dejar pasar Hay que tirarlo al agua O no Ya no me gruñe Sí, siempre sigue gruyendo Oye, 20 ¿Qué hago? ¿Qué hago para que se quede encima de la plataforma? ¿Qué hago para que se quede encima de la plataforma? Oye, 20 Ven a por ella, bonito Ah, desde aquí Desde aquí Ahora Me dio una punzada de remordimiento Cuando me disponía a dar un remojón al perro Pero se me pasó rápido Como esperaba El perro nadaba como un... Bueno Como un perro Ya puedo saltar la valla Vale, entonces los papeles que tiene ahí no sirven de nada Yo creo que sí Que van a servir para algo El cartel parecía estar sujeto firmemente a la pared De todas maneras no lo quería como recuerdo Este cartel también parecía estar sujeto firmemente a la pared Vale, aquí hay una grúa Un gancho Que recoge barriles ¿Ractor? El bastidor de metal no me dejaba llegar al ventilador Parece engancho un barril Y este otro gancho sube Ventana No La ventana estaba atrancada Y esta otra También No, esta está abierta Venga Venga Tenemos aquí el... Llegar a las aspas del ventilador Y mejor para mí Si hubiera metido los dedos ahí No hubiera podido volver a tocar la guitarra Y le meto el gancho Y le meto el gancho Se atasca Sí, ya está Había funcionado El ventilador hizo un ruido y entró en cortocircuito cuando el gancho de barca aplastó las aspas Oye tú Oye tú Si vuelves a abrir la boca Te parto los brazos Ese abusón necesitaba una buena lección Karzak ya está enfadado porque no conseguimos la piedra Si me das algún problema más Le voy a decir que fue culpa tuya Karzak debe ser su jefe El gancho de barca estaba adascado en las aspas abolladas Vale, ¿qué me quieres decir con eso? Decidí que había una forma mejor de atraer su atención Llamando a la puerta El bastidor de metal no me dejaba llegar al ventilador Vale, yo creo que mientras el ventilador estuviera encendido Hacía demasiado ruido ¿Esto ha cambiado? Sí La galería Eglis era muy rapuch Y aunque el propietario no ha sido de gran ayuda Tengo lo que buscaba La clave de este asunto tan turbio es una compañía naviera Transglobal Parece que el profesor Ovier usa Transglobal Para enviar sus artefactos Ha sacado grandes sumas de dinero de cajeros de Marsella Donde está la sede de Transglobal Todo cuadra Debe de estar detrás del secuestro Marsella, allá voy Hace falta algo más que un vigilante inútil Y un perro para detenerme El exterior de las oficinas de Transglobal Está tranquilo Espero encontrar alguna pista adentro Me temo que me estoy quedando sin tiempo Podemos llamar a la puerta El ruido del ventilador Hacía que no me escuchara Seguro que era eso ¿Quién es? Policía Queremos hablar contigo de un secuestro Incendio premeditado e intento de asesinato ¿Tiene una orden judicial? Claro que tengo una orden judicial Abre la puerta y te la enseño Espere Eso le asustó Y le enfadó Vale Me tengo que librar de este Con los barriles Porque peleando no se va a librar de él Tengo que hacer que esté aquí Ahí está El ruido hace que vaya hasta aquí Vamos a salir Y ya podemos entrar ¿Dónde anuncio? Cajón Archivo Entre todos los papeles que adornaban el tablón de anuncios Había algo que me llamó la atención Era una nota de entrega de Cóndor Transglobal Y la dirección era Cuaramonte City La única cosa interesante que encontré Era una llave pequeña de latón Pero ahora los archivos Era una llave pequeña de latón Ah, y me he quedado con el cono Que había cogido de la chimenea Del cobertizo del guarda Me he quedado con el cono Vale Y con las galletitas de perro también El archivo estará cerrado Estaba cerrado La llave pequeña de latón No, pues no es para esto Pues no es para esto Así que Y usando El dardo Tampoco ¿Y quién era el que estaba aquí escondido antes? Ya no está Todos los cajones estaban sellados a conciencia Ah, mira Este No dispares El hombrecillo tenía una cerbatana Eso confirmaba mi sospecha Sobre lo que le había ocurrido a Nico Esperé a que disparase Pero no pasó nada En vez de disparar Parecía que quería decirme algo ¿Qué? ¿Qué quieres? Parecía excitado Casi desesperado ¿Qué era lo que quería con tanta ansia? Eh, no sé ¿Qué quería? Hola No voy a hacerte daño Cuaramonte ¿Eres de allí? ¿De Cuaramonte City? Cuaramonte Cuaramonte Vale, vale ¿Qué abre esta llave? Oye ¿Estás esposado? ¿Quién te ha hecho? La esposa ¿Ese matón tan grande? Voy a soltarte ¿Vale? Oye Vuelve aquí El hombrecillo se había escondido Entre la pila de cajas Todos los cajones Estaban sellados a conciencia Pues nada No creo que lo encuentre Me he quedado con las esposas Las esposas que le había quitado Al indio de los tobillos Esto será un ascensor Esto será un ascensor Justo a tiempo Al interrumpir el rayo de luz Las puertas no se cerraron Y no dejaban que nadie Utilizase el ascensor ¿Pero ahora qué? Vale, ahora Habrá que mover algo hasta aquí Poniendo la mano delante del ojo Evitaría que las puertas se cerraran Pero no me podía quedar así Para siempre Eh... Podemos dejar cualquier cosa O... Será mejor que me lo piense El cajón pequeño Estaba en un equilibrio precario Vale O una de estas cajas El cajón grande Sujetaba a un cajón más pequeño Ahí está Eso haría que las puertas No se cerraran No había suficiente sitio Para mover la manivela Vale Lo que quiere es Sacar de aquí De debajo de la estatua Sacar el transportador La estatua parecía Demasiado pesada Para que la moviera yo Estaba luchando con el cajón pequeño Cuando vi la etiqueta en un lado Peligro Contenido vivo No tirar ¿Qué habrá dentro? Serpiente O araña Igual que la araña Que vimos al principio En el cajón había una etiqueta Que decía Peligro Contenido vivo No tirar En la parte de arriba Y los lados del cajón Había agujeros Y del interior Se oían ruidos Como de arañazos Mejor no mover esa caja O moverla con la polea No podía hacer demasiado Con una polea Que no tenía ninguna cuerda Y yo no tengo cuerdas Ah, pero sí que tengo El... Las esposas La cadena corta No dejaba que las esposas Llegaran desde la estatua A la manivela Eh... Puedo... Ah, lo que quiere es levantarlo Lo que quiere es Con el transportador Levantar la estatua Lo suficiente Para ponerle las esposas Como cadena Pero primero Hay que quitar de aquí Este cajón No había forma De abrir esa ventana Una viga robusta Atrancaba las puertas Vale No puede abrirla Las puertas No se iban a abrir Y por eso está usando Vale La estatua La sube aquí Lanza la estatua Contra la puerta Y la rompe Pero primero tengo que Hacer algo con el cajón Este que está aquí arriba No quería arriesgarme A tirar el cajón Y que saliera Su contenido vivo No podría mover el cajón Hasta que hubiera bloqueado El rayo de luz Con algo más Vale Vale O sea que Hay que bloquear el rayo Con algo Luego mover este cajón Hasta aquí Apartar Este cajón Para ponerlo encima De este Luego quitar el grande Y ya el resto Con el carbón No Con qué Con el cono No Con qué puedo Pintarlo Con el pintalabios Tampoco Con qué puedo atascar esto La etiqueta no era Lo suficientemente pegajosa Para quedarse en su sitio Ah Vale ¿Qué me está diciendo? Necesito algo pegajoso ¿Qué me está diciendo? Aquí no veo nada No 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 pasó nada Probablemente era porque el ascensor ya estaba en este piso Vale Vale Esto Eso ¿De qué sirve? Ha sonado la musiquita No podría mover el cajón Vale ¿De qué sirve el interruptor? Ya No es para nada eso Usarlo todo Creo que lo que hay que usar es la Era la etiqueta que me había encontrado La etiqueta La galería glis No No Eso no funcionaría No estaba convencido de que eso fuera lo correcto No Tenía que No Eso La etiqueta La etiqueta no era lo suficientemente pegajosa para quedarse en su sitio Vale No sé si me está diciendo Que hay que hacer que la etiqueta sea más pegajosa O que esa O que esto no sirve Pero es lo único Que hasta ahora me ha dicho algo Lo demás se encoge de hombros así Y ya está Es lo único ¿Qué puedo hacer? Eh, no No, eso está mal Vale, me faltará algo A ver Portador de palés Hará algo por ver Que no he visto hasta ahora Ha faltado algo Interruptor ¿Se puede Abrir? No No Eso No 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 La ventana no estaba hecha para abrirse No había forma de abrir esa ventana Y romperla tampoco La estatua parecía demasiado pesada para que la moviera yo No sé qué hacer No la quiere mover de aquí Podría arriesgarse a llevarla hasta aquí pero no Tirar el cajón Tirar el cajón y que saliera su contenido vivo Pero no lo va a hacer Y si Tapar agujeros No, ¿verdad? No es para nada No es para nada Era el pintalabios de Nico Era la caja de gallitas de perro que había cogido del cobertizo del guarda Perro gourmet La golosina que tu perro cocinaría él mismo Seguro 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 Como si fuera a dejar un perro estúpido suelto en la cocina Había una foto de un perro boxer muy rico con guantes de horno No es para nada eso Era mi trozo de carbón de la suerte Era el cono de metal que había cogido de la chimenea del cobertizo del guarda A ver, no puedo volver a subir, ¿verdad? No podría mover el cajón hasta que hubiera bloqueado el rayo de luz con algo más Ah, se enciende la luz del fondo Ah, ahí está No lo había visto hasta ahora, vale Este interruptor enciende esta luz Pues eso tiene que servir para algo Aquí hay... Ah, marcas de arañazos en el suelo y hay una puerta Ah, ahí está No me había fijado que enciende la luz del fondo Había un arañazo en el suelo en forma de arco Como si se hubiera abierto una puerta en el muro de al lado Seguí con los dedos el contorno de una puerta secreta en la pared Entonces encontré una pequeña protuberancia redonda que estaba empotrada entre los paneles de madera Justo lo que esperaba, una habitación secreta Has desbloqueado un diseño especial Petiche, cuerda, Nico Estate quieta, a lo mejor esto te duele un poco Piensa que tienes suerte por no tener bigote Gracias a Dios que eres tú, George ¿Cómo me has encontrado? Ya te lo explicaré más tarde, tenemos que salir de aquí ¿Dónde está Pablo? El tipo grande Está sin conocimiento El vino y él no son muy buenos amigos ¿Estás bien? Pues claro que no estoy bien Desátame, pero ya Me quedaba con la cuerda Ya está, ¿cómo te encuentras? Ah, gracias George ¿Cómo diablos me has encontrado? Sabía que hubiera había estado en Marsella, pero no te preocupes por mí ¿Qué te parece si me cuentas exactamente qué es lo que está pasando? Empezando por esa piedra maya La cogí de uno de los hombres de Karzak en París Estaba esperando un alijo de narcóticos ¿Drogas? Sí, era la prueba que necesitaba para desenmascarar la operación de contrabando de Karzak Lo había arreglado para actuar como su mensajero Y una vez que tuviera la prueba Tenía planeado ir directamente al inspector Mou Pero en vez del hachís que esperaba Me enviaron esta piedra Y para averiguar más Llamé al profesor Hubier que me invitó a su mansión Por lo menos pensé que era Hubier No lo entiendo Si el negocio de Karzak son las drogas ¿Por qué está tan desesperado por poner las manos en esa piedra? A lo mejor tiene algún significado para la gente de Centroamérica Podría ser el medio de Karzak para conseguir que trabajen para él De todas maneras tenemos que salir de aquí Nico, espera Metiche También se lo lleva Y tenía que haber algo aquí, ¿no? Algo pegajoso O a lo mejor entre los dos No, no hay nada No podemos usar el ascensor Si ese Pablo se ha recuperado nos va a estar esperando Tenemos que hacer algo ¿A dónde lleva esa puerta? No estoy seguro Mira, el tipo bajito de abajo estaba atado con esto Eso debe ser cosa de Pablo Aunque no le culpo Ese tipo bajito es peligroso ¿Todavía te duele lo del dardo envenenado? Claro que todavía me duele Encontré eso en tu bolso Ah, ¿son un regalo? Ya lo sé Leí la nota A saber que le estaba pasando a André por la cabeza Yo creo que está bastante claro ¿Tienes idea de lo que se supone que es esta estatuilla? George, no sé mucho de deidades mayas No sé cómo se llama Pero de lo que estoy segura Es de que es feo Vale, el... La estatuilla es lo que habrá que poner delante de... El Amiri ya está Seguro ¿Reconoces esto? ¿Ese es el dardo que me dejó inconsciente? Eso es Lo guardo de recuerdo ¿Te ha maltratado ese indio? Si no tienes en cuenta el secuestro Las amenazas verbales Y que estuviera atada No... ¿Y el tipo bajito? No creo que sepa dónde está O qué está haciendo aquí El tipo grande Ese Pablo Trajo a Titipoco de la jungla ¿Titi qué? Titipoco Eso es lo que oí que Pablo Llamaba al enano ¿He oído que hablabas del inspector Mou? Sí ¿Te acuerdas de él? Claro que sí Pero pensaba que estaba muerto Ah, no Volvió a aparecer Cuando se aclaró todo el caso de Broken Sword Cuando supo quién estaba en los neotemplarios Se escondió Mou sabía más de lo que debía ¿Sabe que estábamos implicados en el caso? Si lo sabe, no lo dice De todas maneras Tuvo un ascenso repentino ¿Sabías que la mujer de Uvier Era una estrella de cine? No No sabía que estuviera casado ¿Qué le pasó a ella? Se murió Por lo visto en circunstancias sospechosas ¿Cómo de misteriosas? He oído que la mataron Posiblemente Uvier mismo Un asesino, ¿eh? André me dijo que era famoso Cuéntame algo de ese Karzak Bueno, solo le he visto unos minutos Pero me da miedo Tengo la impresión de que Pablo también estaba nervioso cuando Karzak estaba por aquí Tiene ojos como de animal salvaje Como de tigre Eso es lo que más miedo me dio de él Parecía impredecible y peligroso Vale, dime lo que sepas de Cóndor Cóndor transglobal exporta antigüedades mayas y aztecas desde Centroamérica a Europa Pero eso solo es la tapadera del negocio de verdad Tráfico de drogas ¿Qué pruebas tienes? Todavía ninguna ¿Sabes desde dónde operan? Desde Centroamérica En un lugar que se llama Guaramonte Vi ese nombre en una lista abajo Vale, yo creo que la célula Hay que ponerle delante la estatua Decidí dejar el ojo eléctrico en paz Ah, bueno Ahora lo mejor entre Nico y él No quería arriesgarme a tirar el cajón y que saliera su contenido vivo No podría mover el cajón hasta que hubiera bloqueado el rayo de luz con algo más Era una talla empedernal de una figura grotesca con ojos grandes y malvados ¿Empedernal? No Servirá para encender un fuego La estatua parecía demasiado pesada para que la moviera yo Pues ya no sé lo que hacer Otra vez En ese momento no quería hablar de nada más con Nico Pensaba que Poner la estatua adelante Pero no Bueno, entre los dos ahora A lo mejor Todo esto de la estatua es una tontería Estas puertas no se iban a abrir Pues tampoco ¿De qué querías hablar? No creía que estuviera interesada ¿Y esto qué es? La cinta adhesiva del indio grande había utilizado para amordazar a Nico Pues ya está Pon eso La célula fotoeléptica la tapamos con la cinta adhesiva Ahí está Por suerte la cinta haría que las puertas no se cerraran y que el indio no pudiera llamar al ascensor Era la cuerda que el indio utilizó para atar a Nico a una silla Jolín Vaya recuerdo Ahora sí puedo empujar este cajón Apartar el pequeño Apartar supongo que hay que apartar el grande también Levantar la estatua Levantar la estatua ¿Qué diablos estás haciendo? Estoy intentando levantar la estatua para poder engancharla a esa polea ¿Tú crees que eso nos va a ayudar? Me gusta mantenerme ocupado en momentos de estrés Ahora usamos las esposas La cadena corta no dejaba que las esposas llegaran desde la estatua a la manivela ¿Hay que tirar más o qué? Supongo que las ruedas de la carretilla estaban atascadas o algo así Vale ¿Y esta cuerda? Sería mucho más fácil primero atar la cuerda a la estatua Ahora sí La cadena corta no dejó No No va a servir las cadenas con esto ¿Y ahora qué? Vale Y empujamos la estatua Era demasiado pesada para moverla yo solo Vale, pero Nico si puedes Entre los dos se iban a poder, ya verás ¿Me echas una mano para empujar esta estatua? ¿Paga qué? Esto es cariño, nuestro pasaporte a la libertad Si tú lo dices, querido Vale, empuja ¡Vaya trabajo de equipo! Me alegro de volver a trabajar con usted, señor Stobart ¿Y un cable? ¿Por qué? Ah, para esto me van a servir las esposas, para colgarse Nico, tengo una idea estupenda El perro de vuelta en París George, ¿Dónde has estado? George, ¿Dónde has estado? Por George, no estaría aquí ahora Todavía no se ha acabado Los matones de Karzak van a volver a por esa piedra Te apuesto a lo que quieras La mejor pista que tenemos es Cuaramonte City ¿Cuaramonte? Está en Centroamérica De ahí es de donde saca Hubier sus artefactos Eso es todo lo que necesitábamos saber ¡Vamos, George!